www.feyyaz.com Hong Kong Sponsered by France Full In Florida What? 冷 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siega! ¡Siega! ¡Hilario! ¡Hey, manda! ¡Hilario, ven, güey! ¡Toda la banda la tiene! ¡Hilario, ven, güey! ¡Ya! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Toda la juniera! 3, 4, 4, 4, 4 Oh, la primera vez La siguiente es Israel. ¡Eh! ¡Ivan! ¡Vamos, a otro lado, eh! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡Róquenos, róquenos! ¡Saltante, atrás! ¡Salga uno más! ¡Ya! 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 ¡Déjalo, güey! ¡Nadie! ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Éste trabajar, Adéren! ¡Déjalo, ya! ¡Éste trabajar, Adéren! ¡Vamos, éste trabaje, Stefano! ¡Quién! ¡Quién! ¡Supmari! ¡ mind 27! ¡Venga! ¡テrapezo, tira! ¡Este productividad! ¡Venga! Hay que tocar más el balón Vamos, vamos 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 Gato, gato, ábrete para acá Ábrele la marca, allá va a la marca Saúl, Saúl, Saúl No la puede agarrar No la puede agarrar No la puede agarrar Gato, gato, gato Gato, gato ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato! ¡Parado! ¡Presión de cabrones ahí! ¡Solo, ya, ya! No, mames, déjalo. ¡Fáldale de la marca! ¡Fáldaz! ¡Yeah! ¡Oh I got it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Take it! ¡Vete a los perinos! ¡Vete a los perinos! ¡Vamos, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Parece uno al balón! ¡Vale, vale! ¡Vale, mener! ¡Vale! ¡Vale, mener! ¡Vale, mener! ¡Está tocando el balón! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, dele! ¡Sango abono, carnitos! ¡Uno con uno! ¡Vale! ¡Sí, no hay mas cuidado! ¡Vale, güey! ¡Bueno, güey! ¡Vamos, los colávanos! ¡Ahorita dale, vamos! ¡Ahorita sale! ¡Dale, dale! ¡Ahí aprieten! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Está un perdido la cuadra, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, eh! ¡Bárale, bárale! ¡Bárale! ¡Eh! ¡Saúl, bá, güey! ¡Saúl! ¡Vamos, Carlitos! ¡Ahorita sale! ¡Buena, buena! ¡Saúl, bá, güey! ¡Vamos, Carlitos! ¡Tranquilo! ¡Ahorita sale! ¡Ahorita sale! ¡Ahí, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahó, ahorita, ahorita, ahorita! ¡I'ma take a break! ¡I'll be back for the next game! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!